¡Vamos! 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 ¡Venifragina! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 así va bien las herramientas son systemadas con los gráficos con los gráficos para que la punta no se la gente lo hace con los barcos y de aquí si si aunque no se la gente lo hace esco. si se lo hace Si, 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 si Si, 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 si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!